¡Qué banda sonora, tío! Muy buenas a todos, sotaneros. Bienvenidos aquí a Puerta al Sótano y bienvenidos... Oh, Dios mío, ya está aquí, no me lo puedo creer. Muchísimas ganas de traeros esto, un nuevo gameplay de primeras impresiones, un primer contacto con un juego que, obviamente, yo y muchos estáis esperando con muchas ganas y por fin lo tengo en mis manos, Persona 5 Strikers, Persona 5 Scramble en Japón. Bueno, llevábamos pidiéndolo muchísimo tiempo, que lo localizasen aquí a Occidente, encima nos llega traducido al español y toda la leche. Y bueno, lo tengo que agradecer mucho a Koch Media, que me ha enviado la copia del juego. Gracias a ellos puedo estar jugándolo ya, puedo traeros ya este vídeo de primeras impresiones y puedo, pues, contaros un poquito mientras jugamos el inicio qué tal, cómo me parece. Y como digo, pues, bueno, ya sabéis que Persona 5 Royal ha sido mi goti junto a Yakuza 7 este año. ¿Y qué os voy a decir? Pues, oye, unas ganas tremendas de darle caña. Cómo me mola, es que es ver el rollo del arte que tiene Persona 5, tío. Y es que yo ya me enamoro, es que yo ya me enamoro con todo esto. Antes de nada, no sé si habrá spoilers aquí, ¿vale? No tengo ni idea de si va a haber spoilers al empezar partida. Os cuento un poco, Persona 5 Strikers es una secuela de Persona 5, de cómo acaba Persona 5, pero no Persona 5 Royal que continúa la historia después de Persona 5. Es decir, esto es una secuela antes de que existiese la expansión, la parte extra de Royal, ¿vale? Así que puede ser que hubiese spoilers. No tengo ni la menor idea de si hay spoilers o no respecto al final de Persona 5, pero aquí queda todo avisado, ¿vale? Nueva partida, vamos para allá. Imagino que no, ¿no? Que no nos harán grandes spoilers. Persona 5 Strikers te permite disfrutar del juego con las voces en inglés o en japonés. Ya lo he elegido en opciones, chaval, yo me adelanto. Por supuesto en japonés, por supuestísimo en japonés. De verdad, ¿qué ganas tenía de esto? Oh, cinemática para empezar. Ahora os comentaré cosillas. Bueno, empieza muy parecido a Persona 5. ¡Joka! Es que tiene un nivel artístico que es que se come todo con patatas fritas, tío. Se lo come todo. Banda sonora, estilo artístico, diseños, simplemente los menús. Es todo increíble. ¡Qué banda sonora, eh! ¡Qué banda sonora! Estamos probablemente al que puede ser el mejor Musou de la historia. Yo no digo nada, pero estamos ante algo que puede ser muy tocho, ¿eh? ¡Que comience la operación! Ahí está. La más grande, Futaba. ¡Qué entrada, Joker! Se han puesto todos como locos. Sigue así. Dale caña a esta... ¡Uy, qué música, por Dios! ¡Madre mía! No puede ser. Es que yo ya. Es que yo ya. A ver, que me enseñan a jugar un poco. Efectos de sonido, controles... Todo recuerda mucho a Persona, tío. ¡Vamos allá! ¡Madre mía! Es que es todo, ¿eh? Es todo el tema del HUD, las interfaces. Es Persona, puro y duro. A ver si podemos hacer... Tenemos salto doble, ¿vale? Esquivar. Podemos hacer un esquive. Bien. Ataque con arma. ¡Ah, vale! Que también tenemos esto. Guay, 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 guay. Y también podemos invocar. ¡Ey, ja! Vamos a invocar a Arsene, vale. ¡Qué banda sonora, tío! Claro, y tienes... Tienes tu magia que vas a poder ir gastando. Círculo más triángulo, especial. ¡Arsene! ¡Ja, ja, ja! ¿Se puede tener mejor banda sonora que Persona, por favor? ¿Se puede tener mejor banda sonora? ¡Joker! ¡Panther! ¡Skull! ¡Qué grande, por Dios! ¡Fox! ¡Queen! Están todos aquí, macho. ¡Hora! ¡Oráculo! Futaba me encanta. Es mi personaje favorito, Futaba. Madre mía, que se hayan currado. Es que la cosa es... Haber hecho un Musou, que es prácticamente la mezcla perfecta entre lo que es Persona, con sus mecánicas RPG, su sistema de combate, su arte y su todo, mezclado con un Musou, es decir, un juego de Persona con un sistema de combate en tiempo real, al fin y al cabo, con infinidad. Es que puede ser muy loco. Y por cosas que he leído ya en análisis, que ya he visto, en análisis como el de Bandal, como el de Eurogamer y tal, lo ponen muy bestia al juego. Muy bestia. Y que un juego de este calibre, de este género, del género Musou, reciba las notas que ha recibido, las calificaciones que ha recibido, eso solo quiere decir una cosa, y es que aquí el mimo sobra por todas partes. Madre mía, tío. Espero que... Bueno, imagino que sí, que te dejarán tener otras personas con Joker. Imagino que sí. Madre mía, es volver a Persona, tío. Es volver a Persona 5. Es que es volver a Persona 5. Yuya. Ey, ¿cuánto tiempo? Te parece mucho porque siempre se te olvida contestar. ¿En serio? A ver, es que estoy en faena hasta arriba. A mí también me parece que ha pasado bastante tiempo, ¿no? Y a mí, no tenía dinero, así que he estado sin móvil. ¿Cómo estáis todos? Yo diría que me va bien. Oye, es un poco tarde. ¿No deberías estar estudiando para los finales? A mí no me hace falta, pero Ryuji... ¡Calla! Ya sé que voy a catear. Bueno, voy al grano. Ya casi son las vacas de verano. ¿Por qué no nos juntamos? No es mala idea. ¿Os apetece ir de viaje? Suena divertido. Kioto sería un buen lugar para despejar la mente. Ni hablar, los viajes a Kioto son para los de secundaria. Genial, hay que quedar para planearlo. ¿Dónde? ¿Dónde va a ser? Pues en el café. ¿Dónde va a ser? Nos vemos en el escondite. En el lugar de siempre. Es lo mismo. A sus órdenes. Lida. Sala de reuniones en una comisaría de policía. Investigaréis cada uno de los casos con la mayor brevedad posible. De cada uno de vosotros espero dos cosas. Que reunáis suficientes pruebas para que cerremos el caso y que lo hagáis a la velocidad de la luz. Los altos mandos están empeñados en cerrar el caso y no sé por qué, pero debemos conseguir resultados. Vuestro sospechoso es el líder de los ladrones fantasma. Reina Mamilla. Investigate a fondo toda su vida. Así que los ladrones fantasma buenos ven a la carga. ¡Ay, mira a Morgana! Como si fuese gatete. Ya falta poco. Llevamos muchísimo tiempo sin ver a nadie. Sé que no tiene sentido pero estoy nervioso. Va a ser la leche. Cuando los ladrones fantasmas se juntan la cosa promete. Pero también tengo entendido que te puedes mover eso te iba a decir. Digo, me dejarán ahora por las calles libremente y tal igual que en Persona 5 aunque imagino que no habrá tantas cosas por hacer. O sea, quiero decir esto es un musou no es persona. Yo esto voy con esta mentalidad a ver qué me encuentro. Jongen... ¡Ya, ya! Solo hemos estado fuera medio año pero anda que no me trae recuerdos. Vale, volvamos rápido a Aleblanc. Espero que el jefe esté bien. Iconos de lugares importantes. Para continuar la historia dirígete a la zona marcada con el icono de exclamación la historia avanzará cuando te acerques o interactúes con la exclamación. Ah, pues sí son exactamente las mismas calles. Tenemos un menú por aquí o algo. Descanso. Tenemos el mapa. Bueno, los controles son distintos. O sea, se abre el mapa a otro botón y ya está. y por lo que estoy viendo eso es todo, ¿no? Este es el... No quiero ir por aquí. Esta es la tienda de utensilios de segunda mano. Como siempre tienen mucha variedad de cosas. Ah, pero no puedo comprar, ¿no? Por lo menos de momento. Quiero ver qué más se puede hacer. Máquina expendedora. Cigarrillos, ¿eh? El jefe sigue fumando. Y tanto, seguro. No tenemos mucho tiempo pero hay que hidratarse muy bien. ¿Vas a comprar? No, de momento no. No me voy a gastar un puto duro. Ya me podían transferir todo el dinero que tenía en el... Aquí estaba lo del béisbol. ¿Qué recuerdos? Pero habrá que dejar el bateo para otro día. Y aquí estaba el cine. Bueno. ¿El cine está cerrado? No sé cómo se les ocurra abrir ahora. Y aquí estaba la doctora. Takemi. Ahí está la clínica de Takemi. ¿Nos pasamos a saludar después? Vale. Y esto es todo, ¿no? Es bastante más pequeño, ¿vale? Porque por aquí no nos dejan ir. Sí que es verdad que por aquí podía seguir y tal. Había más sitios. ¿A dónde vas? El Leblanc está por ese callejón. O sea, es decir, no nos dejan movernos, es verdad, pero hay menos cositas por lo que estoy viendo. Aquí está el salón de baños. Aquí está el salón de baños. Que por cierto, no. Ah, sí, sí, me dejan entrar. Está aquí. Esta es la lavandería y el salón de baños está ahí. Esto es el salón de baños. No tenemos mucho tiempo pero hay que hidratarse muy bien. ¿Vas a comprar? No. Yo también quiero darme un baño rápido pero solo abro por las tardes, ¿no te acuerdas? Pues no, la verdad. Vale, ya estamos. Parece que todos siguen más o menos igual. Muy bien, vamos allá. El Café Leblanc. Sojiro. Qué grande el personaje de Sojiro, tío. Qué grande es. Ah, mira el cuadro. Detalles, ¿eh? Eso es un spoiler. El cuadro es un spoiler. ¿Sakuya se llamaba? Okairi. Cómo no, están todos. Ryuji. Futaba. Qué grande, por Dios. Morganaje le gusta le gusta a Ann. Qué grande soy, Iro, tío. Qué pedazo de personaje. Qué sorpresas habéis llevado. ¿Habéis hecho todo esto por nosotros? Menudo recibimiento. Llevábamos un huevo sin vernos. Así que había que montar algo. La mejor manera de pillaros es que el jefe nos dejase entrar antes. Pues sí que vas elegante. ¿Has envejecido? Ahora que lo pienso tal vez lo único que te he crecido es la bocaza. Seguro que tenéis mucho que contaros. Pero yo tengo que abrir pronto. Date prisa y sube. Al fin y al cabo es tu habitación. Disfruta. Pues entonces gano yo. Solo he cateado uno. Makoto. Vosotros siempre igual. Makoto ni Gima otro pedazo de personaje. Quizá el personaje más flojo. No voy a entrar en temas spoilers. Pero para mí el personaje más flojo es Haru. Que es la que está sentada al lado de Makoto. Quizás el personaje menos trabajado. El que menos evolución tiene a lo largo de Persona 5. Es el más plano. Aunque tiene sus cosillas también. Vosotros siempre igual. ¿Por qué no os tomáis las clases un poco más en serio? Ojo, que la presidenta va a sacar un puño de la justicia. Madre de mi vida. ¿Por qué no dejáis el temita? Oye, ¿la vida universitaria es tan buena como la pintan? Sí, no está mal. Mentira. ¿En serio esto es un muso? No me creo. Es como estar jugando a Persona de nuevo. Ladrones fantasmas hasta la muerte. Bueno, Makoto era no es spoiler tampoco. No lo considero así. Makoto era la presidenta del Consejo Estudiantil y es una estudiante brillante. ¿Vale? Era una estudiante brillante dentro del Sujin que era la escuela donde estudiaban. Por eso esta actitud, digo. Madre mía, cállate anda, no nos vengas con esas. Bueno, decidido por unanimidad. Ya tenemos la primera fiesta de reencuentro. Vamos de acampada. En ese caso... Emma, recomiéndame productos de acampada. He hecho una lista de productos recomendados para ir de acampada. Hay una tienda cerca de 705 en Shibuya. Según las reseñas de los consumidores, es la mejor de la zona. La asistente virtual, Emma. ¿No habéis oído hablar de ella? Creo que sí. Lo sabe todo y hace cualquier cosa por ti, ¿no? Ah, sí. Tiene una... Ya. Ya, ¿no? Que se encarga de pensar, ¿no? Dirás... Ya. No ya. No ya. Eso es. Significa inteligencia artificial. Busca en base de datos, navega... gestiona el calendario e incluso te habla de problemas lógicos y demás. Los creadores afirman que se puede preguntar de todo y que siempre da la mejor respuesta posible. El otro día salió una por la tele. Mostraba sus funciones y hablando de lo... de lo popular que será. Ya hablaban de lo popular que será. Así es. Es muy buena tecnología teniendo en cuenta que son mil veces más inteligentes que Ryuji. ¡Gruce! Sí. Yokusu. Como ya he dicho, soy Emma, tu asistente virtual. Parece que lo tienes todo bien claro. Os he enviado peticiones de amistad. Acordaos de aceptarlas. Mostrando productos recomendados para ir de acampada. Todo esto es cosa de Emma. ¿A que mola? Además, no muestra tonterías irrelevantes. Estaba algo oxidado pero he estado ayudando en la cafetería antes de volver a mi habitación. Estoy agotado por la jarana de hoy. Ojo, jarana. O sea, mejor que vayamos a dormir. Vale, guardar el progreso actual. Puedes guardar. Ah, mira, y es exactamente igual los perfiles de guardado. Es que es persona 5, tío. Estoy flipando. Es exactamente igual. Guardado completado. No puedo bajar a la cafetería. Puedo abrir el mapa que, bueno, pues esto da un poco igual. Pausa y ya está. De momento no podemos hacer nada más. Vamos a hablar con Morgana. ¿Qué recuerdos me trae a este lugar? Falta mi consola de videojuegos. Este es mi taller. ¿Vas a hacer herramientas de infiltración? ¿Qué recuerdos, eh? ¿Te acuerdas de todo lo que te enseñé? Aquí me hacía mis ganzúas y aquí podía hacer ejercicio en la silla. Recuerdo que entrenabas con esto. Haz un poco de memoria si quieres desentumecer tu cuerpo. Da gusto ver que todo el mundo le va bien. El jefe también parecía igual que siempre. Este lugar es tan magnífico como recordaba. En un par de días nos vamos de acampada. Qué buena manera de inaugurar las vacaciones. Me muero de ganas. Yo también. Deberíamos ir a dormir. Buenas noches, Ren. Debo de estar cansado desde tanto viaje. Siento que me pesan los ojos. ¿Saldrá la... Eso te iba a decir justo ahora. Digo, ¿saldrá la Velvet Room? Pam, 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 pam. Piru, re, pim. Raro me parecía, ¿no? Porque siempre... Vale, esto es que efectivamente se ha vuelto a liar. Esto es que efectivamente se ha vuelto a liar. Hombre, sabíamos que se iba a volver a liar, ¿no? Porque si no, no habría trama en el juego. A ver... Este lugar existe entre el mundo onírico y la realidad, la mente y la materia. Es una sala... Mira, te explican un poco todo. Está bien, porque si no has jugado a Persona 5, parece que vas a poder jugar a Persona 5 Strikers sin problema. Lo cual me parece de puta madre. Es una sala a la que solo aquellos ligados por un contrato pueden entrar. Por la cara que has puesto, sabes el motivo por el que te hemos llamado. Debo avisarte del mal que amenaza con consumirte a ti y al mundo cuyo corazón ansías despertar con ahínco. Lo que te aguarda es más de lo mismo. No, se presentan más dificultades que antes. Sin embargo, jamás debes olvidar que estaré a tu lado. Mucho más amable que Justice y Charlotte, te lo digo. Ha llegado la hora. Ojalá volvamos a vernos pronto. Hasta entonces, dulces sueños. Cómo me mola Futaba, tío. Me encanta Futaba. Best personaje ever, tío. ¿Vas a reunirte con Ryuji? Ánimo con las compras. Lo mío es internet, así que estoy buscando campamentos. Tenemos que elegir el mejor. Jugar todo el día en el río, comer barbacoa, lanzar petardos y contar historias de miedo toda la noche. Nos lo vamos a pasar de miedo. ¿Me va a dar algo de los nervios en marcha, Ren? Me encanta Futaba, tío. Me encanta Futaba. Futaba a la mejor. No entiendo como la más popular es Makoto. Es que no lo entiendo, macho. Futaba a la mejor. Vale, estoy viendo que aquí no coges el metro ni nada, que directamente sigues un poco la historia, ¿no? Porque directamente estamos aquí, en Shibuya. Es tan bulliciosa como siempre. Mira cuánta gente. Vamos directos a la estatua de Buchiko. Deprisa, que Ryuji se distrae con cualquier cosa. Eh, boletos de lotería. ¿Puedo comprar? Deja la lotería para luego. Hola, Ryuji. ¿Qué tal? ¿Listo para comprar cosillas de acampada? Vamos cagando leches a la tienda para relajarnos un rato. Fuera hace un calorazo tremendo. Nosotros nos encargamos de recoger la barbacoa, ¿no? Adelante. Y guíanos, Ryuji. Si no sé dónde está. Ah, claro. Que podemos preguntarle a la aplicación esa. Emma. Me imagino que aquí es donde se va a liar. Ahora cuando le pregunte y vayamos para allá, porque seguro que hemos el navegador del metaverso del Persona 5. ¿Necesitas algo? ¿Nos enseñas las tiendas de las que nos hablaste? Mostrando la mejor ruta hacia vuestro destino. ¡Hostia! ¡Qué mapa más guapo! ¿Sabes cómo ayudar incluso cuando la pregunta es tan ambigua? Es mucho mejor de lo que pensaba. Sí. Es que es verdad. Es totalmente verdad. De lujo. Acabamos de una vez para empezar a planear la fiesta aquí de mañana. Salía. Alice, te quiero. ¿Quién es esta? Hola, hola. Gracias por venir. Hoy se abre oficialmente una tienda que vende una de mis marcas. ¿Alguna vez habéis soñado con ser otra persona aunque solo fuera un ratito? Pues sé de un lugar donde ese sueño se hace realidad. Es un país de las maravillas. Ah, vale. Da ahí lo de Alice. Donde cada uno es lo que quiere ser. Y ahora la pregunta es ¿Quién quiere visitar el país de las maravillas conmigo? Yo, yo, yo. Yo quiero, yo. Yo. Gracias. Pues tengo una sorpresa. Madre mía, que Alice me ha tocado la mano. Qué gafas más chulas llevas. Espero que te guste la tienda. Arigato. Alice me ha dado una carta. Que el conejo blanco os guíe por el país de las maravillas. ¡Ay! Tuya, mi corazón sigue perteneciendo a la señorita Anne. Lo que os decía antes. Sí, sí, ya lo sabemos. ¿Ya estás contento? Vamos a comprar, anda. Vale, vale. Oye, Alice te dio una de las cartas, ¿no? Así es. A ti te han dado por saco. Y una mierda. Es que había un porrón de gente. Y en la carta pone el país de las maravillas de Alice Hiragi. 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 El país de las maravillas de Alice Hiragi. Suena aburridísimo. Uy, ¿esto? Aquí hay algo más. Esta es mi palabra clave de Emma. Seamos amigos. Ojo, ¿qué? ¿Nos dijo Futaba ayer algo de esto? ¿De que podíamos ser amigos de Emma? Venga, Ren. A ver. Entonces, si pones la palabra clave te haces amigo de Alice. Has dicho que estaba en la carta, ¿no? ¿Cómo era? ¿País de las maravillas? Palabra clave correcta. Iniciando navegación. Lo que te digo. Exactamente igual que el navegador del metaverso de Persona 5. Y aquí es donde se lía ya. Exactamente igual. Ojo. Ojo. Se ha liado. Será coña, ¿no? Esta tiene un palacio, ya lo verás. Vale, estos todos los que nos ha dado la invitación, ¿no? ¡Persura! Vamos allá. Vamos allá. ¡Ada, arcaña! Buah, qué temazo, ¿no? Qué remix del tema. Hostia, su puta madre. No quedará ni uno en pie. Hace tiempo que no luchamos. Calentad un poco para empezar. Os acordaréis enseguida. Hostia, qué temazo, tío. ¿Y puedo cambiar de personaje? Hasta luego. A ver, a ver, a ver. Ataque con arma al L1. Hostia, qué guapo, tío. Hostia, qué guapo, tío. Es como cuando derribas a los enemigos en Persona 5 original y te dan la opción de hacer ese ataque final. Bueno, que no siempre es final, pero... Buah, tío, qué guapo. ¿Puedo invocar? Pixie es débil a los disparos, eh. Pixie son las haditas esas que aparecen por ahí. Deberíamos aprovechar lo que tenemos alrededor. Vaya gozo de sistema de combate, tío. No siento que esté jugando al musou de turno, ¿sabes? Tiene muchas mecánicas persona. O sea, es persona, pero con acción en tiempo real. Con muchos enemigos, eso sí. Ah, vale, vale. Que puedo cambiar entre puntos. Lo pillo, lo pillo. Sin munición. Qué guapo, tío. ¿Eh? Cuidado. ¿Pero qué? ¿Hay más todavía? Nos están rodeando muy rápido. Hay que retirarse. Chicos, por allí. Esa parece la mejor opción. No me da la gana retirarme. Hostia, a estos les da igual todo. No se mueren. No se mueren. Buah. Banda sonora, eh... Hola. Las remezclas que han hecho de los temas de Persona 5 son increíbles. Vale, ¿qué cojones es este lugar? ¿El metaverso? Creo que este puede ser el palacio de Alice, lo que os estaba diciendo. O sea, que también va a haber palacios, ¿no? ¿Un palacio? Pero yo pensaba que habíamos acabado con todos. A ver, es que ni siquiera tenemos ya el metanav en los móviles. No sé qué está pasando, pero creo que no hay otra explicación posible. Todos hemos visto a Alice en la pantalla. Lo mires como lo mires. Esa era su sombra. Que hayamos acabado en el palacio de Alice ha sido cosa de Emma. Sería la explicación más lógica. Os recomiendo mucho que si vais a jugar esto, juguéis antes a Persona 5 porque estoy viendo que hay muchas cosas que no van a explicar otra vez porque hay mucha explicación. Hay mucho lore, hay mucho tema que entender dentro de Persona 5, del funcionamiento del metaverso, de las sombras. Hay mucho que entender ahí y si venís de Persona 5, además de que es una secuela, tenerlo en cuenta, mejor que mejor, ¿vale? Mejor que mejor porque vais a entender todo muchísimo mejor. Claro, porque yo imagino si a mí me estuviesen explicando esto sin... O sea, si me estuviesen leyendo estos diálogos sin explicaciones y tal, estaría un poco confuso, yo creo. Sería la explicación más lógica. Joder, pero eso da igual. ¿Por qué seguimos estando hasta el cuello de mierda? Necesitamos más información. Investiguemos la zona. Si de verdad es un palacio, la distorsión tiene que tener su núcleo. Hay que encontrar el tesoro. Yo ya lo huelo un poquito. Si buscamos, puede que averiguemos también qué está pasando. Ya decidiremos qué hacer según lo encontremos. Según lo que encontremos. Pues manos a la obra. Yuka. Hostia, las cinemáticas estas están muy bien trabajadas, ¿eh? Tan, tan. Tan, 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 tan. Pam, 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 pum. It's a trap. Hostia, digo yo, ¿vendrá alguien y le salvará? No, 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 que le ha reado de verdad. Ya, no te lo crees ni tú que han pillado así a los Phantom Thieves. Alice, ¿o qué? Hostia, cómo mola la sombra de Alice. ¿Quiénes son estos pequeñines? Majestad, hemos capturado a estos ladrones, pero no hemos podido arrebatarle sus deseos. Por eso los hemos traído. ¿Cómo que no habéis podido? Explicaos. Tú pareces muy guay. ¿Cómo te llamas? Así que te llamas Joker, ¿eh? Venga, Joker. Cuando tu reina te hace una pregunta, tú respondes. Déjate de gilipolleces. Es la reina de corazones, ¿o qué? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Quieres que te castigue a ti también? A ver si te atreves, idiota. ¿Qué rollo? Me he aburrido. Deshaceos de ellos, como sea. No quiero juguetes que no me hacen caso. Adiós. ¡Adiós! ¿Quieres guardar tu progreso actual? Sí. Y bueno, pues si os parece bien, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Porque si no, el gameplay se va a extender bastante. De hecho, bueno, llevo una hora jugando, llevo una hora grabada. Iré haciendo cortes para que el gameplay dure aproximadamente. O sea, voy a recortar bastante, yo creo, ¿vale? Porque sé que si no, va a ser muy denso. Va a ser muy denso. Entonces, iré haciendo cortes más o menos lo que considere más imprescindible. Lo iré eliminando del gameplay. Y nada, de momento estoy puto flipando a nivel artículo. O sea, es muy raro porque es como estar jugando a Persona 5 pero con combates en tiempo real. O sea, creo que han hecho una mezcla que puede ser perfecta. Ya iremos viendo cómo evoluciona el sistema de combate, qué profundidad tiene, que creo que eso es primordial en un musou. Y cómo se desarrolla la historia, los personajes, si de verdad mantiene esa calidad persona que de momento estoy viendo que tiene. Y nada, hostia, bestial. Eso sí, ¿eh? Lo recomiendo mucho. Si vais a jugarlo, jugad antes Persona 5, ¿vale? Jugad antes a Persona 5. No necesariamente el episodio de Royal pero sí a Persona 5 porque... siendo una secuela y visto lo visto, creo que hay cosas que de primeras no vais a entender mucho. Seguro que si alguno estáis viendo el gameplay y no habéis jugado a Persona 5 estaréis preguntándoos qué leches es todo esto, qué es un palacio, qué es el tesoro del que habla Morgana, qué son las sombras, qué es el metaverso... Os estaréis preguntando un montón de cosas que si no habéis jugado a Persona 5 no vais a entender. Entonces, como que el juego da por hecho que el jugador ya conoce todos estos términos y el funcionamiento de todo esto, ¿no? Entonces, creo que es necesario. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí de nuevo. Gracias, Coach Media, de verdad, por darme la oportunidad de traer el juego un poquito antes y nada, a disfrutar del juego, a disfrutar del gameplay. No lo dudéis ni un instante. Muy probablemente, y mira que lo dije hace nada con Hyrule Warriors, pero muy probablemente este sea el mejor Musou que se ha hecho nunca. Estamos en una época dorada para los Musou. Yo lo dejo ahí. Están llegando mucho más allá de lo que simplemente eran. Así que nada, gente, gracias por ver el vídeo, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo. Un abracito, hasta la vista. Chao.